Cómo se hace en mi Aicé, cómo usted bien lo ha sabido, yo en su rancho bienvenido, y usted en el mío también. Fue de verlo a mi Edén, que de a poquito progresa, inmaculada belleza, que levanta la bandera, ver a mi gente campera, parte de la naturaleza. Qué alegría es para mí, hoy el estar en su pago, con la amistad y con su halago, acá en el sur del país. Es un árbol con raíz, de aquella estirpe campera, que hace honor a la bandera. Y hoy le repito mi hermano, hábleme de sus paisanos, yo creo la gente obrera. Los paisanos que poblaron, del norte en su camino, de territorio tras andino, hasta mi tierra llegaron. Chilenos que se quedaron, en esta tierra tan fría, que es calor de armonía. Van a mirando al oriente, es la sangre de mi gente, que hace patria todavía. Gracias. 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 Gracias.